Buenos días, tardes o... no, ese es el canal casilla de salida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy como se ve por el título continuamos con el tema uñas. Estoy súper feliz de que esté gustando esta sección porque así me permite a mí tener la excusa de seguir probando marcas distintas de manicura. Si no me quedaría en la que ya estoy, pero no, gracias por eso. Y en el caso del vídeo de hoy, como se puede ver en el título, en la miniatura y aquí, voy a probar, bueno, voy a hablar de productos que he probado de Madame Glam. En este caso no es que haya hecho yo el pedido, sino que se pusieron en contacto conmigo. Hasta que no me llegaran los productos, yo no sabía si es la verdad, si estaba ocurriendo de verdad, pero sí. Y me hace muy feliz porque me permite jugar con los productos, utilizarlo, dar mi opinión, grabar este vídeo, editarlo, todo lo que forma mi hobby. Entonces, muchas gracias. Como digo, que me enrollo, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que me iban a enviar un kit que constaba de una lámpara LED, una base, un top y tres colores que yo eligiese. Entonces, os voy a contar tanto el proceso de envío, como a mí me ha llegado, como mi opinión sobre cada uno de los productos por separado, empezando por el que más me gusta y empezando por el que menos, porque hay cosas que me han gustado, cosas que no, y lo voy a contar todo todito. Estoy muy emocionada. Desde aquí también, gracias a mi madre y a mi amiga Paula, por dejarme utilizar sus uñas para poder utilizar todos los esmaltes que tenía y enseñaros cómo quedan y demás. Si te gusta este formato en el que me pruebo todos los esmaltes, en las uñas, déjamelo por comentarios y dale un like al vídeo para saberlo y lo intento hacer. Lo que pasa es que cuando yo me compro esmaltes y me compro muchos, es una locura, pero bueno, puedo intentar hacer uno en cada uña o lo que sea, me las arreglo. Si te gusta, déjamelo saber, por favor. Vamos a empezar. El 17 de agosto me comentó la chica con la que yo estuve tratando, como que me harían saber cuándo llegaría el paquete. No me dijo explícitamente que ya lo hubiesen enviado, pero bueno, a mí me llegó el 27 de agosto a casa. Probé uno de los esmaltes antes de irme a Madrid porque yo me iba al 28. Y a la vuelta me hice esta manicura cuando me quité la que me había hecho Sara ahí, le he hecho la manicura a mi madre y le he hecho la manicura a mi amiga Paula. Me llevé para allá la lamparita y os voy a comentar mi opinión sobre el tema porque quería aprovechar y hacerle una manicura a mi amiga Laura. Teniendo en cuenta este periodo, pues serían unos 10 días de envío. No me parece nada exagerado contando con que no es una marca que se vende aquí físicamente en España. De hecho, me hace mucha ilusión el que hayan contactado conmigo porque es la primera marca de la que yo escuché hablar manicura permanente. Sobre todo fue en el canal de Letty de My Crazy Makeup, los colores neones súper famosos que yo utilizaba. Llevo desde que empecé con este tema queriendo probar la marca, pero como hay otras marcas más accesibles, no me tiraba ello. Ahora que me he metido en la web para ver información, para ver los colores que quería y demás, he visto que tienen muchísimas ofertas. Así que el precio de 20 dólares, que suele ser el esmalte, lo puedes conseguir por mucho menos. De hecho, tenemos un cupón descuento. Es que estoy muy emocionada. Con ello puedes conseguir más descuento en la compra y estoy 90% segura de que voy a volver a probar más tonos. El 10% es que me tira seguir probando otras marcas, pero si no, en general, los colores o magunes. Todo venía súper bien envuelto en esa cajita que tenemos ahí. Voy a cogerla con vuestro permiso. Estaba cerradita y viene súper acolchada. O sea, es que viene muy bien. Venía la caja con la lamparita, los esmaltes. Me parece que la... ¿Qué es esto? Ah, ya me acuerdo. Me parece que la protección está bastante bien. Y en cuanto a protección del envío y demás, bien, no problem. Vamos a meternos ya con los productos. Lo voy a decir en orden. No de aplicación, sino de cómo me han gustado. El esmalte que me ha más gustado es este que tenemos por aquí. Por una parte me sorprende porque no es el que yo pedí. Yo les pedí otro tono que voy a poner para aquí cuáles porque no me acuerdo exactamente de cómo se llamaba. Y a mí me mandaron Tomboy. No me dijeron que fuesen a cambiar el tono, así que no sé si es que se quedaron en el momento sin stock o ha sido una confusión. A día de hoy no tengo respuesta sobre el tema. Les pregunté y no me comentaron nada. Si me han dado respuesta la pondré por la cajita de información. Sobre todo por preguntar si esto pasa a la hora de hacer un pedido, ¿cuál sería la solución? Voy a utilizar este primer tono que ya he dicho cuál es y es mi favorito, el que tengo en las uñas, de hecho. Para comentar, los botes. Me gusta mucho que en la pelatina de fuera te hace una idea bastante buena del tono que tiene. Además, lo tiene también la tapita de arriba. El bote es bastante grande, trae 15 mililitros. De los tamaños que tengo, este es el mayor y se ve bastante resistente. Y otro punto que no he comentado es vegan, cruelty free. La fórmula es 9 free, que son 9 componentes... ¿No eran 7? Ahora vamos por 9. No sé, 9 componentes que supuestamente son tóxicos. Yo esto no sé hasta qué punto creérmelo porque realmente no se debería comercializar productos que en la aplicación que tú te vayas a hacer en casa sean tóxicos. Tendrá que ser ese ingrediente pero a un porcentaje mucho mayor de lo que se comercializa. Pero bueno. Y gema o emma free. Partiendo de eso, el pincel de los esmaltes me ha gustado pero no te lo puedo enseñar en este porque no tiene. Y aquí entra el papelito que estaba en la caja porque cuando llegó estaba destrozado. Estaba súper abombado el pincel como si hubiese estado fuera del bote y se hubiese secado la pintura. Había formas de quitarlo, lo intenté limpiar y salió. Bolo. También me puse en contacto comentando esto y tampoco me han respondido sobre ello. Así que si me dicen cualquier cosa pues también lo comento por la cajita de información. Yo tengo pinceles que utilizo para aplicar gel no esmaltes semipermanentes entonces no tengo ningún problema porque lo aplico en la paletita y de ahí voy cogiendo y aplicando la uña. Y aún con estos contrastes de que no era el que yo elegí y de que el pincel estaba defectuoso es mi favorito. Es una pasada este tono. Es maravilloso. Muy bonito. Ahora mismo mientras ves los clips de cerca del esmalte, la densidad que tiene y la muestra que yo tengo hecho y además mis uñas como me lo estoy aplicando y demás he de decir que no es excesivamente opaco y ahora mismo en las uñas llevo dos capas y se ve el borde libre de la uña. Recomiendo si lo vas a utilizar poner un tono abajo que sea azul y encima poner dos capas de este para dar la intensidad del glitter súper potente con la base azul. Otra cosa a comentar es que es glitter de verdad. Yo para solucionar el problema de la granularidad que se queda en la uña que no está completamente lisa hago una técnica similar al encapsulado de forma que limo la última capa del esmalte que he puesto después quito el polvito con cleanser y le pongo el top encima. Se ve un montón de reflejos no te cargas el esmalte o el acabado por hacer la técnica así si no podría utilizarlo porque tiene mucho gránulo. Aunque había que trabajarlo un poquito más ya digo que el acabado me alucina me parece precioso y ha sido una grata, grata sorpresa. Me encanta el glitter y el brillo. Vamos al siguiente de mis favoritos y sería este que fue el primero que probé y me dejó total y absolutamente loca. Estuve un rato debatiéndome en la Wessie coger este que es un tono holográfico que tira dorado o el holográfico de toda la vida pero tengo otro producto que tiene el acabado como platano de toda la vida así que decidí cogerme este que era un poco distinto. Es el Hollow Knight. En la parte delantera y en la parte de arriba podemos ver un poco el acabado. En las tomas de cerca puedes ver como es el pincel no completamente redondo está algo aplanado pero tampoco es muy ancho que moleste en uñas pequeñas que te fastidie la precisión la verdad es que me ha gustado como lo he estado trabajando. Es bastante flexible no es nada duro y tiene un corte recto. A mí me ha gustado como lo he aplicado no he tenido dificultades para nada y el acabado de este esmalte es precioso. Lo utilicé en las uñas de mi madre con dos capas en la primera capa de jabón leve y reflejo sin ningún color de bajo ¿vale? Muy bonito y en la segunda se intensificaba muchísimo la parte holográfica. Quiero probarlo utilizando esmaltes de bajo porque es verdad que eso no tenía oportunidad no me acuerdo cómo lo utilicé yo antes de irme a Madrid porque este fue el que me probé la uña del dedo pulgar es posible que lo utilizase con el otro tono que es liso de bajo y así coge más opacidad. Yo utilizaría un blanco un amarillo algo que le dé potencia de base y no sea con el color de carne ¿no? de bajo pero es muy bonito es muy chulo y estoy deseando utilizarlo en todas las uñas creo que caerá para Navidad. En este caso no tiene nada de partículas es completamente liso y ya digo liquidito y se trabaja muy bien. Por tercer y último producto de color tendríamos el tono Austrian Wonder este tono es un lavanda súper suave que si no tienes otro tono al lado puede parecer blanco pero un blanco roto ¿no? un blanco tipe me ha gustado mucho es muy bonito lo utilicé en las manos de mi amiga Paula y encima hicimos un diseño con purpurina y estrellitas es perfecto para invierno y me tengo que hacer esa manicura de utilizar este color liso con la purpurina encima es un color que creo que voy a utilizar muchísimo que puedes utilizar tanto para manicura simple una francesa pero que no sea súper marcada decoraciones en uñas como color de base creo que se le puede dar muchísimo uso me ha gustado mucho cómo se trabaja en este caso sí que incluso daría tres capas si quieres un tono completamente opaco pero prefiero eso a que sea un esmalte muy espeso que me dé problemas a la hora de curarlo he estado muy cómoda trabajando con él y este invierno estoy deseando utilizarlo me ha gustado muchísimo este tono es el único que tengo así liso y me dan ganas de probar otros tonos para ver cómo se comporta que sea un poco más vibrantes aquí me debato un poco entre qué producto me gusta más pero la verdad es que me veo más utilizando la base de más seguido y esta base me ha gustado mucho porque yo creo que ya lo he mencionado en algún que otro vídeo yo tengo las uñas con olitas a lo largo de la uña vale no atraviesa no es que tenga como craquel a las uñas sino a lo largo va haciendo onditas y este producto me ha permitido alisarlas completa y absolutamente de una forma muy fácil estaré dejando mientras hablo cómo hice la entre comillas la construcción de mi uña natural apliqué una capa muy fina la seque a 90 segundos y después me apliqué haciendo como zigzag en la uña un pequeñito zigzag y después bordeando por los laterales de forma que se quede unificada la uña la puse boca abajo para que la gravedad hiciese su función y fui curando uña por uña es verdad que es un poco más largo el proceso pero a mí me merece la pena porque el acabado de la uña es genial he conseguido hacerme estas uñas con dos capas de base dos capas de color y una capa de top y que no estén para nada gruesas entonces me veo utilizando bastante este producto me ha gustado mucho cómo se trabaja y por ahora no se me ha despegado absolutamente nada a mi amiga Paula sí que se le está despegando un poquillo más y eso que le hice las uñas después que las mías pero a mí no y yo creo que son más bien problemas de cómo yo aplico el esmalte en los demás entonces por ahora de verdad muy contenta con esta base y con el top qué decir casi que no hay diferencia aquí sí que me hubiese gustado algo más de diferencia entre la base y el top porque si lo tienes junto es que son dos productos transparentes entonces cómo lo diferencias te tienes que poner a leer la letra pequeñita si en algún momento te estás dedicando a ello y tienes un poco más de prisa es un poco engorroso le puedes hacer tú una marca porque esta parte se quitan vale entonces podrías hacerle tú una marca para saber cuál es top y cuál es base eso está bastante bien pero podría traerlo ya entonces sobre el top es un top con capa de no me va a salir bueno con capa pegajosa que la tienes que retirar pasado unos segundos minutos aporta brillo densidad buena yo doy capa medio fina de hecho para mi esmalte di dos capas no una me estoy acordando ahora mismo para que no se notase nada la partícula de glitter y me permitió hacerlo de forma cómoda no tuve problemas con el secado y por ahora ya digo me están durando bastante bien el top no está mal y la base me ha gustado mucho y por último hablamos de la lamparita antes de hablar de la lámpara en cuestión el kit que a mí me han mandado no es el que tienen en venta por lo que he visto el que tiene en venta la lámpara no es la misma es más alargada y un poco más grande creo y además trae accesorios de lima toallitas algo más básico para que puedas hacerte ya del tiro las uñas yo esperaba que esos productos viniesen en el kit que a mí me mandaban porque me parece básico para poder hacer la manicura semi permanente así que estoy contenta de que el que venda en la web si lo hagan como no es el mismo no sé decir cuál es el precio que tendría mi kit pero el de la web por lo que he visto son 99 dólares sin las ofertas que puedes conseguir ahora hablando de la lamparita viene en esta caja que yo la voy a guardar ahí dentro de este plastiquito trae un cable usb para poderlo conectar a un dispositivo que acepte usb o a través de enchufe y la lamparita en cuestión es esta que me parece una cucada y me parece genial para viajar te llevas el almalte que hayas utilizado base top y esta lamparita no te ocupa prácticamente nada y si tienes cualquier problema con las uñas te las puedes retocar o sea me parece una ideaza si soy sincera me esperaba que me mandasen una lámpara normal de toda la vida entonces cuando me llegó esto pues me pareció muy cookie muy buena idea porque yo ya tengo una lámpara y esto me puede venir muy bien para los viajes de hecho me lo llevé a Madrid antes de llevarme las uñas del dedo pulgar que me hice las hice con esta lamparita no con la mía grande me curó bien la uña sin problema lo que vi es que tenías que estar pendiente de conectar bien el cable porque a veces las lucecitas led como que perdían intensidad entonces estando pendiente de ese tema pues no hay problema tiene aquí un botón de encendido vale lo único que tiene como botón y nada lo dejas así y pones la uña hay que estar un poco más pendiente de lo que estarías con tu lámpara grande que aborda mucho más espacio y demás pero bueno yo lo utilizaría sobre todo para una necesidad ahora bien en Madrid le intenté hacer la manicura a mi amiga Laura como digo y las uñas no me secaron pusimos base porque además ella no quería mucho más simplemente arreglárselas y vérselas así brillantes y cuando fui a limpiarla quitando la capa de exceso después de la base y el top no se habían secado entonces me hizo dudar un poco de la efectividad para hacerte una manicura compleja y extensa solo con esta herramienta por eso en los clips que he grabado de los otros productos ves que estoy utilizando mi lámpara normal yo como digo esta me la llevaré si tengo un viaje y me quiero arreglar las uñas para cosas puntuales pero no la veo como un producto para hacerte tu manicura completa pero ni de esta marca ni de otra a mi me parece que está bien para ese objetivo y bueno ese es el pedido que yo hice pues la verdad es que recomiendo unos cuantos de ellos y quiero seguir probando productos de esta marca si tú has probado la marca por favor déjamelo por comentarios comentame cuál es tu producto favorito y así le echo un vistazo si te ha gustado el vídeo por favor dale a like y compártelo con tus amigos amigas amantes del mundo manicurístico y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchísimos otros relacionados con el mundo de la belleza hasta el domingo que viene que va a ser una semana fantástica hasta luego pues es resistente el bote sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!